Cuando ella me abraza y me dice Lo que más me impacta es que cuando yo iba caminando por los lugares, por muchas casas de cristianos Yo pedía agua y sacaban jarro de salsa, sacaban diferentes cosas, pero esta no escatimó Yo le dije de un chín de agua después que me abrazó y sacó una copa y me sirvió Me dijo tú eres un hijo de Dios, yo no te estoy viendo como muchos te están viendo Yo estoy viendo al pastor de multitudes, yo estoy viendo al pastor, te veo en aeropuerto, yo no entendía eso Bienvenidos a Más Allá de las Redes Como siempre les digo, si todavía no están suscritos a este canal, este es el momento de hacerlo Suscríbete y activa las notificaciones para que estés ahí siempre en primera fila disfrutando del mejor contenido En esta ocasión me acompaña un hombre de Dios, él tiene una historia impresionante a través de su testimonio de vida Ha impactado a miles de personas en todo el mundo y el propósito de esta conversación es que lo continúe haciendo Así que bienvenido a este canal, el pastor Julio César Santana, ¿cómo está? Amén, bendiciones Vladimir, espero que esté bien Bendigo a cada audiencia, a cada persona que está ahí conectado viendo ahora mismo Bendigo a la persona que van a ver esta transmisión ahora y lo que la van a ver después Estamos contentos de estar aquí, poder hablar de la grandeza de Dios, poder hablar del poder de Dios De lo que es capaz Dios de hacer con un hombre que está dispuesto a rendirse a sus pies Qué bueno, pastor, usted tiene una historia impresionante, como lo decía yo en la introducción Usted viene de una vida totalmente alejada de Dios, pero hoy es una persona que le sirve a Dios Yo quiero que usted me cuente un poquito quién era usted anteriormente y cómo se da esa transición Bueno, Julio César Santana nace en la ciudad de San Pedro de Macorís En el 1986, no me crié con mamá ni con papá porque cuando mi mamá peleaba mucho Mi mamá y mi papá la dejó, entonces mi mamá tuvo que dejarnos pequeños Con dos años de edad se fue al país de Panamá Y ahí en ese momento de cinco años hasta los once me violaban Fui abusado, maltratado, entonces crecí con rabia, con dolor Porque yo decía, si mi mamá había estado aquí, esto no me pasara a mí Si mi papá había estado aquí, esto no me hubiera pasado a mí ¿Por qué? Porque todos los niños necesitan un superhéroe ¿Y quién es el superhéroe? Su papá Sí, crecí con dolor, con rabia O sea, a los once años me fui a la homosexualidad Me declaré abiertamente porque la Biblia dice Que los espíritus, que el que no es con Dios, contra Dios es O sea, no es que los niños nacen siendo homosexuales Porque Dios nos creó homosexuales Dios nos creó lesbianas Y no es que yo estoy en contra de la comunidad, es GLBTI Yo amo a esa gente, oro por ellos Estoy al servicio de la comunidad Si ellos me llaman, quieren cualquier consejo que ore por ellos Yo estoy ahí Pero lo que yo pasé Fueron espíritus que tomaron posesión de mi cuerpo Y con once años de edad me voy al mundo de la prostitución Me envían a la capital, aquí en la capital comienzo a prostituirme Con once años de edad Con once años de edad, ya a los doce y pico Casi trece mil sesenos de mujer Me inyecté un líquido que para mí era silicón Pero al final no era eso Y ahí me hice senos de mujer Ya los 15 años tenía los senos de mujer La cintura, cadera, curva Ya estaba transformado en toda una mujer Wow, con 15 años Con 15 años Yo quiero que usted me desarrolle la historia Pero tengo un par de preguntas Que no quiero que se me escapen Que tienen que ver con esto de si se nace O si se hace el ser homosexual En este canal hemos debatido bastante ese tema He entrevistado a muchas personas con historias diferentes Y recientemente hicimos una especie de debate Donde teníamos a una persona gay y a un pastor Que estaban defendiendo ambos sus puntos de vista El pastor decía que precisamente lo que usted dice Que se trata de espíritus Yo quisiera que usted me abunde en esto Para que la gente pueda entender Esta visión que tiene usted Como una persona de Dios Sobre la homosexualidad Evidentemente de esta forma O planteando esto No estamos irrespetando Lo que piensa otra persona Sencillamente estamos planteando Lo que usted entiende que es Para que la gente pueda ubicarse En el contexto de lo que estamos conversando Bueno, la Biblia dice Que el que no ha escondido contra Dios es Y también dice En 2 Corintios 5, versículo 17 De modo que si alguna está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron aquí Todas son hechas nuevas Yo vengo a hablar No porque nadie me lo contó Yo vengo a hablar por experiencia vivida Y por experiencia propia La mayoría de prostitutas Lesbianas, homosexuales Toda clase de personas que no conocen a Dios Dentro de su interior hay un temor Por más que la gente quiera renunciar a Dios Y odiar a Dios Aman al Señor Porque Dios murió por los pecadores O sea, hay muchos homosexuales Que tú lo ves que se enojan Que se sienten Que no quieren saber de Dios Pero al final aman a Dios Porque la naturaleza habla de Dios O sea, los espíritus se alimentan de los hábitos Dios creó a Adán y a Eva No fue a Eva y a Barito O sea, hay homosexuales que se enojan Y dicen No, porque yo soy así Porque yo soy así Hay un origen Vladimir hay un origen Y yo te lo voy a desatar aquí La mayoría de prostitutas Homosexuales y lesbianas Se han criado Sin falta de paternidad Cuando tú vienes a veces Se crían con cinco hermanitas Y una mamá soltera Y los espíritus se alimentan ¿Por qué? Porque no hay una figura Que modela una paternidad O sea, o si no se crían Con cuatro varones O una niña O sea, hay un modelo O sea, los espíritus entran La Biblia dice Que los espíritus que salieron De mi cuerpo Se levantan de tiempo en tiempo Y vuelven a la casa Si la casa está fundamentada Sobre la roca Ellos se van Y andan por lugares secos Buscando un cuerpo Un paréntesis Cuando una niña Usted le enseña A venir a la chapa Mañana no va a estar En una iglesia Tocando un pandero Ella va a aprender Lo que usted le enseñó Lo que usted le modeló O sea, por eso vemos Los hijos de los pastores Que a veces comienzan En la casa A adorar a Dios Y los hijos de los hermanos ¿Por qué están en la iglesia Siendo instruidos en eso? Esos son los que ven Aunque hay muchos Que después que crecen Abren puertas Porque aunque la gente Diga que no Existe el bien Y existe el mal Existe el diablo Y existe Dios O sea, modelan lo que ven Claro que sí ¿Por qué? Porque hay muchas jóvenes Que están en la prostitución ¿De dónde viene eso? Debe de algún origen O sea, Satanás Yo cuando estaba pequeño A mí me violaban Eso creó una rabia Un dolor en mi corazón Y yo abrí puertas O sea, esos espíritus Tomaron posesión de mi cuerpo Que ya a los 16 años Yo estaba a transformar Toda una mujer O sea, yo me hice seno Los paracieles que usaban Era 34 Los pantalones de mujer 15, 16 El cabello en la cintura Y yo te voy a decir algo Nosotros estamos luchando A diario Porque el enemigo Lo que quiere es arrastrarnos A sus corrientes pecaminosas Sí Yo siempre lo digo En todas mis entrevistas Yo no estoy en contra De la comunidad Es LBTI Yo amo a esa gente Pero no No apoyo el pecado Lo que Dios no apoya Yo no lo puedo apoyar Yo estuve ahí Eso sí, tengo el manto De la misericordia Porque si Dios tuvo misericordia A mí ¿Por qué no la puedo tener Con ellos? Si el Dios que me cambió A mí está dispuesto A seguir cambiando Yo sé Yo lo entiendo Hay mucha gente Que lo condenan Yo no Porque yo sé Que están en tiniebla O sea, ellos no van A poder entender Lo que yo le estoy expresando Porque ellos no entienden No están en luz O sea, no fue fácil Para mí Yo andaba buscando A mi mamá y a mi papá Para matarlos Yo dije a mi papá Yo lo voy a picotear Lo voy a meter en un saco Eso era un lujo Yo dije que hasta que yo No hiciera eso No me iba a quedar tranquilo Me mandan a la capital Porque la gente puede criticar Porque hay mucha gente Que critican Lo que no saben Una historia mal contada Hasta cualquiera Queda de feo O sea, me pueden contar Una historia de ti Y si yo no lo sé Y yo soy amigo De esa otra persona Yo soy el agua creer Y están contando Una historia mal contada Y yo te estoy teniendo A ti como que Fulano O sea, una historia mal contada Cualquiera queda de feo O sea, no fue fácil Siendo un niño De 16 De 12 13 años 15 Dice, viniendo a la capital A prostituirse La Máximo Gómez Te diga, sé O sea, salgo de mi casa Pensando que Que aquí me va a ir mejor Pero aquí me montaban En una jipeta A las 2 de la mañana Y a veces cuando llegaba Al lugar Habían 12 hombres Me violaban entre los 12 Y uno decía Explótale la cabeza Dale un tiro Mátalo ¿Eh? La gente No sabe el riesgo Que pasan esos jóvenes En la calle Las luchas Cómo lo maltratan Cómo lo violan Cómo lo hieren O sea, yo crecí Bajo una presión O sea, todos esos golpes De la vida Comencé a A robar Comencé a atracar Todos los ministerios De satanás Yo lo tenía Yo estaba en banda Estaba en pandilla Mi hermana la vendí Con 12 años En un nightclub Estaba endemoniado Yo digo que yo tenía Todos los ministerios De satanás Yo agarré Y iba para Haití A venderle mi alma Al diablo Porque yo decía Dios no es real ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios Cuando me violaban Entre 12 hombres? ¿Dónde está Dios Cuando pasaban Por la hotel Y me caían a tiro? O sea, yo odiaba a Dios Yo no creía en Dios Yo decía Dios no es real ¿Por qué? Porque a mí me habían hablado De un Dios Que era un Dios De misericordia Y yo estaba pasando Muchísimo trabajo Allá afuera O sea, yo no tenía Un papá que me dijera Te amo Era muy difícil para mí Cuando llegaba El Día de las Madres Porque yo vivía De nightclub en nightclub De prostíbulo en prostíbulo Yo crecí Esa era mi vida Y cuando llegaba El Día de las Madres En Navidad Yo le decía A mis compañeros De los nightclubes Yo voy para donde Mi familia Porque los otros decían Yo voy para donde Mi tía Yo voy para donde Esto Y yo decía Para yo no quedarme Yo también voy para Mi familia Pero no era para Mi familia Que yo iba Yo iba para otro nightclub O sea, era difícil Cuando me botaban De los nightclubes A las 12 de la noche Me decían Te vas de aquí O sea, yo me sentaba En la acera Y le decía A Dios Me vas a dejar Morir aquí O sea, tú eres Dios Tus hijos hablan De que tú eres Un Dios soberano Pero lo grande Del caso no es eso Es que el hombre Con el que yo vivía Me pega VIH Sida O sea, estoy enfermo No tengo donde ir Mi familia No puedo ir por ahí Mi mamá Anda Está fuera del país Yo no tengo mamá Ni papá Yo ando en la calle Haciendo cuantas cosas O sea, yo no tengo Una figura paterna Aquí ni a llorarle Lo único que Satanás Me dijo Te va a enterrar a la sanidad O sea Yo quiero hablarle A esos jóvenes Que están ahí Jesucristo te ama El único que tiene La capacidad De cambiar la humanidad Se llama Cristo El hombre te puede juzgar El hombre te puede condenar Pero Cristo te cambia O sea, yo me hice seno Yo que parecía Más mujer que las mujeres Era toda una mujer Pero Yo me creía Que era una mujer Pero cuando yo llegaba Porque esto es algo Como misterioso Cuando yo estaba delante En la night club En la discoteca En los prostíbulos En los colmadones Yo era una mujer Yo me gozaba Me reía Pero cuando llegaba A mi habitación Que es lo que muchos Homosexuales están ahí Saben que estoy hablando La verdad Que ellos se pueden reír Delante de todo el mundo Pero al final Hay un vacío Ellos tienen que llorar Ellos tienen que ir Donde Dios Reconocer Que el único Que puede ayudarlo El amigo Lo va a traicionar El amigo Lo hiere La mamá lo bota El papá lo bota La gente le dice Que es una basura Que es una lacra Pero Jesús le dice Yo te amo Jesús le dice Yo te puedo cambiar Jesús le dice Yo te cambio Y uno de los momentos Más difícil Perdón que vaya tan rápido Uno de los momentos Más difícil de mi vida Estando en el momento De la calle Fue un día Cuando llegó El día de las madres Que llegó el día De las madres Y yo Llegué el día De las madres Y yo Quise como disimular Que iba a perder Mi mamá No me aguanté Y dije Ya estoy cansado De esta vida Ya estoy cansado De vivir una vida De falsedad Una vida Que ni yo mismo Me la creo Invento Hago Invento una mentira Que yo mismo Me la creo Ya estoy cansado Decía Voy para donde mi mamá Y una vez Me fui Dice para donde mi mamá Contento Y cuando los homosexuales Amigos míos Llegaron al mismo Nike Club Donde yo llegué Sí Me dijeron Pero Nicole Porque me llamaban Nicole Me dijeron Pero tú no ibas Para donde tu mamá Sí Me sentía triste Porque no tenía Un abrazo De una mamá Lo que recibía Era un reproche La gente se reía conmigo Pero al final Cuando entraba A los mercados Cuando entraba A los diferentes lugares La gente me golpeaba La gente me hizo una escopeta Maten ese pájaro El hombre no tiene misericordia Pero Dios sí tiene misericordia Por eso donde quiera Que voy en este país Y casi a la A las treinta y pico De naciones Donde Dios me ha llevado En Europa Canadá Estados Unidos Suramérica Centroamérica Donde Dios me ha llevado Yo nunca menospreciaba Un homosexual Y una prostituta Para mí es un placer Acercármelo Y hablarle De ese Dios Que me cambió Tú sabes por qué Porque a veces Yo necesito un abrazo A veces necesito ¿Cuánto? Tú sabes lo que cambió En mi vida Que una cristiana Me abrazo Y me dijo Jesús te ama Yo dije Si Cristo me ama Que yo busco aquí Si Cristo me ama Que busco en esta vida De pecado O sea porque Al final de cuentas Donde estaban Los que se reían conmigo Donde estaban Los que bebían Lo que decía Nicole Vamos para allí Y todos me dejaron Cuando se dieron cuenta Que el silicón Que me yetaron No era silicón Cuando se dieron cuenta Que el hombre Con el que vivía Tenía el sida Me dejaron tirado Y el dueño Del night club me botó Y yo me tiré En una acera A llorar Y le dije a Dios Me vas a dejar Morir aquí Le dije Ayúdame Cámbiame Yo quiero que tú Me cambies El hombre Tal vez no cambia Pero Dios Si cambia Y enojado Con Dios Iba a partir A venderle mi alma Al diablo Ya yo no resisto Un dolor más Yo quiero ser millonario Yo quiero que Dios Que el diablo Me dé dinero Dios no quiere nada Conmigo Dios Para qué Dios Me va a levantar Yo odiaba a Dios Maldecía a Dios A mí me predicaban Cristo te ama Y yo decía Dile que venga Para que tú veas Como lo voy a mandar Planeado para el cielo Se respetaba A mi salvador Por más que los homosexuales Se rían Y digan lo que digan No son felices Usted creció Con un sentimiento De rechazo En el corazón Por lo que pasó Con su papá Y con su mamá Y luego entonces Se vuelve a enfrentar A ese rechazo Ya en la calle Y aún Siendo quizás La persona Que usted pensaba Que quería ser En ese momento Las personas Que estaban a su lado También le dieron la espalda Sí, porque fue tan difícil Todo fue como muy Me usaron como un instrumento Como están usando A muchos niños Yo vine a la capital Con 13 años de edad Y cuando yo llego aquí A la capital Con 13 años de edad Mis amigos Llevaban los hombres Al lugar Y yo tenía que acostarme Con esos hombres Y prostituirme Y ellos cobraban El dinero O sea, eso creció Como tanto dolor Yo decía Pero Tengo dolor Siendo pequeño No tengo mamá y papá Y vengo aquí Y eso me Creó como una rabia Como un dolor Y comencé a apuñalear gente Comencé A robar Comencé A Hacer cuantas cosas A Dios no le agradaba Me metí en los lugares Me metí en las tiendas Comencé a robar Los homosexuales Los apuñaleaba No sé ¿Por qué? Porque cuando yo estaba creciendo Comenzaron a abusar de mí Yo vivía en una casa Donde los homosexuales Yo tenía que limpieza Casi Cuando yo llegaba Si no estaba limpia Me caían a golpe Y los hombres Que ellos llegaban Le quitaban los cuartos Y esos hombres Tenían que Yo tenía que acostarme Con esos hombres Llegó un día Que no aguante más Y cuando llegó ese tiempo Por eso es que vemos Muchos jóvenes En nuestro país Que están siendo Marcados y abusados Mi hermana Yo la vendí Con 12 años En un nightclub Ella no es mi hermana De sangre Esa es mi prima Pero es como mi hermana Nos criamos juntos Y esa niña Yo la vendí En un nightclub Yo la llevé Y la puse a prostituir Y el dueño Comenzó a sacar dinero Y yo comencé A cobrar por ella O sea Ya no podía Hirse del nightclub Hasta que no se pagara Todo el dinero Que el dueño dio por ella O sea Usted hizo lo mismo Que hicieron con usted Con ella Porque el que está dañado Quiere seguir dañando El que esté herido Quiere seguir hiriendo Tú no ves Cuando una persona Le pasa cualquier situación Esa persona dice No Que yo hasta que no me la cobre No me voy a quedar tranquilo Porque está dañado Está dolido O sea Fue difícil para mí Tener que Que enfrentar Que lo que yo le dije Que eran mis amigos Que yo le daba mi droga Que yo estaba en droga Entonces Usábamos droga juntos Hacíamos de todo juntos Y al final de cuentas Dicen Ese pájaro Que se lo lleva el diablo Se me dolió Porque ya yo no podía Valerme por mí mismo El silicón que me yete Se me fue a las babillas Me engurruñó los tendones Me quedo inválido En un nightclub Wow Y me salió un mal olor Del estómago Yo he día vivo Por eso es que la palabra Del Señor dice Que el que viene a él Él no lo echa afuera Si Jesucristo Si Jesucristo había estado Para este tiempo Jesucristo no te hubiera Estado metido en la iglesia Si Jesucristo había estado En pleno siglo XXII 2022 Jesucristo había estado En la iglesia 6 Jesucristo había estado En el malecón Jesucristo había estado En la feria Jesucristo había estado Donde los que tienen necesidad Donde los que están enfermos Porque él no vino a los sanos Sino vino a los enfermos Hay mucha gente que dice Yo no mato Yo no robo Pero por ello murió Jesús Jesucristo no menosprecia a nadie Dice que no Que yo soy esto No Tú puedes ser santo más grande Por eso es que la Biblia dice Que los últimos serán los primeros Cuando ven a ver Hay muchos que son cristianos Y se van a perder Y los que están afuera Se van a salvar Porque aquel que puede juzgar Y tiene la capacidad De hacerlo Se llama Cristo O sea por eso que En mi iglesia Porque a donde yo soy pastor Ahora mismo Es en la misma esquina Donde hace 20 años atrás Me iban a matar Wow Yo soy pastor En la Otega y Gacé Donde yo me vestía de mujer Dios me saca de San Pedro Y me dice Quiero que vayas a la capital Y me levante un tabernáculo De liberación O sea yo digo Yo me estoy volviendo loco Será tú que me estás hablando O ser el diablo Porque Dios no me va a mandar Para la esquina Y yo me prostituí O eres tú O sea yo estaba como turbado Pero eres el mismo Dios Y Dios me habla Y me dice Lo que pasa es que En el mismo lugar Donde intentaron matar Donde intentaron menospreciarte En ese mismo lugar Lo voy a usar como refugio Para que otros puedan salvarse Y ahí en la misma esquina Te levantamos a la iglesia Estaba en el náculo De liberación Ahí estoy pastoreando La Máximo Gómez Wow Impresionante Sí Dios Pero Fue tan terrible Que cuando Yo me convierto En un nightclub Porque es un nightclub Sí cuéntenme Cómo fue ese encuentro Con esa señora Que lo abraza En medio de su dificultad Y le dice Que Jesús Bueno yo no quería saber El señor Porque yo no creía en eso Yo lo evangélico Lo que pasa Habla de Emil Que a mí me jugaban mucho Y yo siempre quería Entrar a la iglesia Pero de que yo entraba A la iglesia Los evangélicos De que me veían Decían El diablo Sodomigo morra Porque los homosexuales No saben de Biblia Pero de que usted Menosodomigo morra Ellos saben de que usted Le está hablando Que puya Que usted le está tirando Y yo no quería A la iglesia Porque una viva Matuna evangélica Porque yo decía Pero esa evangélica En vez de hablarme Del amor de Jesús Yo me iba a volcar Y cuando me voy a volcar Escucho una voz De una esquina Que está practicando Una evangélica Homosexual Dios le revela Tú homosexual Que me estás escuchando No te quite la vida Yo me voy a volcar No te quite la vida Jesús te ama Y cuando yo bajo de ahí Que voy para la campaña Para que oren por mí Oye la ignorancia Para que oren por mí Para después ya volcarme Y irme con el señor Oye Cuando yo llego a la caja A la esquina La cristiana Y la cristiana me dice El diablo te va a llevar Pendiente Y yo digo Yo mire para atrás Donde era que estaba el diablo Y me dijo Detente Satanás Y cuando yo veo Era conmigo Y yo le digo Pero venga Que usted acaba de decir Que ven Que Cristo te ama Y ahora Y después de ahí No quise nunca más Entrar a una iglesia Que pasa mucho pastor Déjeme decirle Disculpe que lo interrumpa Actualmente pasa mucho eso Hay personas que van A las iglesias Buscando de Dios Y como no pertenecen Cuando los ven Los señalan Y muchas veces Los tratan mal Y lo que hacen Esas personas Es alejarse nuevamente Que fue lo que le pasó A usted en ese momento Claro porque yo te voy a decir algo Jesucristo Es el Dios del universo Es el Dios del mundo Es el Dios todopoderoso Murió en la cruz Tú no muriste por nadie Vladimir El único que murió Por la humanidad Se llama Cristo Por eso que yo en mi iglesia No acepto Ni se lo permito A ningún líder Que cuando los homosexuales Entran vestidos de mujer Con sus pelucones Rubio Que entren con la boca roja Como Balaguel Con el pico rojo Como Balaguel Que cuando le caiga la candela Y la Jehová Se va encargado de pelucarlo Los homosexuales Yo los siento alante En mi iglesia ¿Cómo va a ser? Claro que sí Porque el que cambia Es el Espíritu Santo Le toca a Dios hacer la obra Dios es Porque yo me convertí Vladimir Que ahorita lo voy a decir Yo no me convertí Para ser cristiano Yo me convertí Para ser cristiana Fue Y cuando me meto A la iglesia Que Dios me confrontó El Señor me depelucó En una iglesia O sea Usted quería Ser cristiano Estando tras vestido Yo Desde los 11 años Yo usaba ropa de mujer Ropa interior de mujer Para mí todo era una mujer Yo parecía más mujer Que las mujeres O sea Yo andaba desnudo Yo andaba con una faldita corta Y en ese tiempo En el 2000 Eran bajimamas Yo andaba con Los senos al aire O sea Cuando yo me Alguien ora por mí Yo tengo un iClub Porque voy a la clínica Porque comienzo a sentirme Como un poquito Como presionado del pecho Y se me engurruñan los tendones Me quedo como que no puedo caminar Cuando voy a la clínica Cuando voy a la clínica Me dicen Vieron un homosexual Y me dicen Pero fulano Murió del SIDA Ese era el hombre Con el que yo vivía Y tú estás rara Nicole Me dijo Cuando yo voy A la clínica Me dicen que estoy enfermo Y que hay que operarme Lo más antes posible Porque el silicón Que mi yetar No era silicón Era aceite de avión Cuando yo salgo de ahí Algo me dice en mi mente Tírate delante De la primera patana Que pase oricia Eso fue en la clínica Canela En la padre Abreu La romana Cuando yo salgo De la clínica Que me voy a tirar Para matarme Ando con otro amigo Homosexual Porque tú sabes Que el homosexual Se le mete un comadreo Del mismo satanás Era de que mi comadre Y cuando me voy Con el homosexual Al nightclub Yo le digo a él Ve comprarme el medicamento Y yo tranqueé la puerta Él se fue a comprarme Una pirina Para ponerme La balanza Tiene mucha taquicardia Cuando mi amigo Se fue Yo me desnudo Tranco la puerta Amarro una soga En una columna Que había Y algo me dijo Engánchate en esa soga Te vas a morir aquí ¿Quién te va a enterrar? ¿Quién se va a sacar Algo de ti? La sanidad Viene el dueño Del nightclub Y me dice Si tú te quedas aquí Nicole Te va a enterrar La sanidad Si Todo eso Me ministró Yo lo que dije Yo me voy a quitar la vida Pero lo más impactante De esto es Que cuando me voy a quitar La vida Que me voy a quitar Porque el espíritu De depresión Se conecta con el espíritu De muerte Que yo lo pude experimentar ahí Por eso tú no ves Que una gente Tiene 5 años 10 años 20 años Con el SIDA Y que se da cuenta Se muere Dura dos meses Una gente tiene cáncer Tres meses con cáncer O dos años Tres, cuatro Y de que se da cuenta Que tiene cáncer Se murió Fulano En los dos meses Porque el espíritu De depresión Se conecta con el espíritu De muerte Si, no estoy hablando De que es espiritual Ahora mismo Pero hay que hablarlo Claro Si le entra un nudo En la boca del estómago Es el espíritu de depresión Para que la gente No coma Ese espíritu de muerte Se conecta Para poder llevarlo Al infierno Y matarlo De depresión O sea, por eso es que El único que sale El cáncer Se llama Jesús El único que echa fuera La depresión Se llama Cristo Por eso es que usted Ve mucha gente Que lo encuentran Aholcado No fue porque Se quiso aholcar Un espíritu de depresión Se conectó con el espíritu De muerte Y se lo llevaron Al infierno Por eso que yo siempre digo Uno de mis mensajes Dice Que me voy a aholcar Si alguien te dice Que me voy a aholcar Dile a ahol que ese manipulador Que no se va a aholcar El que se va a aholcar Los hallan con la lengua afuera No se lo dice a nadie Porque está siendo influenciado Por un espíritu Que toma posesión De ese cuerpo O sea, cuando entro Al nightclub Y me quito la ropa Yo me paro delante De un gavetero Cuando me paro delante Del gavetero Era yo mismo Flaquito Y cuando miro el espejo Era yo mismo Pero como una carabela Y ese espíritu Se reía Era yo Y movía los moños Y dije Ja, ja, ja Nadie te ama Sube a la soga Corre Van a tocar la puerta Sube Cuando voy a subir a la soga Escuché una voz Destruendo en ese lugar Mi alma la va a Dios Que me dijo Yo te cambio Y me dio un calofrío De la cabeza Hasta los pies Me dio miedo No tanto por el calofrío Sino por donde comenzó Porque yo estaba envuelto En el satanismo Y yo hice el primer módulo Del satanismo O sea, cuando hago El primer módulo Los satanistas No permiten que la corriente Suba por la cabeza Sino por los pies ¿Por qué? Porque ellos dicen Que por la cabeza Nomás desciende el de arriba Por eso es que hay veces Que tú sientes caliente Y cosas por los pies Hay que reprender Son influencias demoníacas Que no son buenas Cerca del territorio Cuando yo voy a un lugar Que yo siento que hay altares Cosas raras Yo siento un caliente Y yo comienzo a reprender ¿Por qué? Porque los demonios saben Que Él es el único Dios Todopoderoso O sea, cuando me da el calofrío Caigo al piso Cuando caigo al piso Me aprietan en el piso Yo estoy llorando Boceando A un siglo No sé si ustedes Le han pasado Que ustedes están durmiendo Y quieren bocear Y que nadie te escucha Y a siete casas del nightclub Había una evangélica orando En ese mismo instante Donde yo me voy a quitar la vida El Espíritu de Dios Le habla a la evangélica Y le dice Mi sielva Voy al nightclub de la esquina Que hay una alma Que me pertenece O sea, como yo estoy En un nightclub Donde me voy a quitar la vida Donde tengo Tengo Diecisiete años Perdón, dieciocho años En ese nightclub Tengo dos años Llegué a los diecisiete y pico Dieciocho Y tengo veinte años Voy a cumplir Y estoy en ese nightclub Dos años y pico ahí Buscando menorcita Por diferentes pueblos Y cuando me voy a quitar la vida A siete casas del nightclub Había una evangélica Donde yo me le paraba De madrugar Vladimir me le paraba De madrugar A gritar ahí Y a bocear La sielva de rodillo En una esquina De un mueble Y a ese señor Ten misericordia de él Señor Sálvalo Y Dios Hablarle a esa sielva Que yo le hacía show De madrugar Y boceaba Sabes que era una bulla En ese nightclub Y Dios le dice Ve al nightclub de la esquina Que hay una alma Que me pertenece Cuando el hermano abre la puerta Viene pasando el homosexual Amigo mío Que fue a comprar la pastilla Y ella le echa mano Y dice Yo quiero hablar contigo Acabo de tener una visión Yo quiero orar por ti Y me dice No Yo ando rápido Mi amiga está enferma Cuando habla de que es su amiga El Espíritu de Dios le dijo Él es Mándalo a buscar Pero ella El homosexual Le habla de su amiga Pero el Espíritu de Dios Le dice a ella Él es No le dice Ella es Él es Mándalo a buscar Y cuando me mandan a buscar Mi amigo entró corriendo Y yo Estoy gritando en el piso Y dice Nicola abre la puerta Porque hay una cristiana Que dijo que si ora por ti Y el Dios Que ella le sirvió Cuando mentó a Dios Algo soltó mi gargante Y yo voy a decir Ayúdame Y salí Cuando él abrió la puerta Me dice Te voy llevando un evangelio Que yo llévame Llévame Cuando yo llego Donde la cristiana Yo la voy a saludar Con besitos La cristiana se cuadró Y cuando me señaló Con ese dedo Yo caí por tierra En su casa Me endemonié La cristiana Se embrujó conmigo Y ahí se armó Una liberación terrible Y cuando la cristiana De un momento a otro Como que está como Así como débil Pero está embrujada Cuando mira a la izquierda El otro homosexual Se le está endemoniando también Y estamos acabando con todo En la casa de la sierra Endemoniado Pero al lado De la casa de la hermana Ella vive aquí Al lado Paré con paré Vivía una profeta Que le dicen Yolanda Y el Espíritu Santo Le habla a Yolanda Le dice Vete pan de Ana Que necesita refuerzo Cuando Yolanda Entra Se me tira arriba Me dice El Dios del cielo Te cambia la sangre Y te da pulmones nuevos Para que ruja como un león Wow Es un hombre Que está ahí Vestido de mujer En el suelo Con cuerpo de mujer En el seno de mujer Y cuando ella entra Ella me pone la mano En la espalda Porque estoy a boca abajo Y dice Dios te cambia la sangre Y te da pulmones nuevos ¿Quién le dijo a ella Que yo tenía la sangre dañada? Que vivía con un hombre Con el SIDA Le digo Que me quite la mano Que esa que entró Me está quemando Me está quemando Y yo estoy gritando Y ella comienza a hablar lenguas El poder de Dios es real El poder de Dios es verdadero Dios es real El Señor es santo Por eso que yo no me canso Y a veces me quiebro Cuando hablo de esto En ese momento De mi vida Uno de los más importantes Yo nunca tuve un abrazo De una mamá Yo nunca tuve un abrazo De un papá Lo único que cambió mi vida Y que hoy soy el pastor Julio César Santana Fue que esa mujer Se puso de pie Y me abrió los brazos Y me dijo Bienvenido a la casa del padre Cuando ella me abraza Y me dice Lo que más me impacta Es que cuando yo iba Caminando por los lugares Por muchas casas De cristianos Yo pedía agua Y sacaban jarro de salsa Sacaban diferentes cosas Pero esta no escatimó Yo le dije Deme un chín de agua Después que me abrazó Y sacó una copa Y me silvió Me dijo Tú eres un hijo de Dios Yo no te estoy viendo Como muchos te están viendo Yo estoy viendo Al pastor de multitudes Yo estoy viendo al pastor Te veo en aeropuerto Yo no entendía eso Me dijo Te estoy viendo en un aeropuerto Ahora mismo Yo estoy vestido de mujer Con una faldita corta Y esa mujer cristiana Me está diciendo Te estoy viendo en un aeropuerto Ahora mismo Con un saco marrón Te estoy viendo transformado Por Cristo Y le digo Esta mujer se está volviendo loca Y me agarró Y me abrazó Y me dijo Recibo un abrazo De una madre Eso me quebró Porque yo no tuve una mamá Todo hijo Necesita una mamá Todo hijo Necesita un papá Y una mamá Sé por eso Que yo trato De darle a mis hijos Lo que yo A mí no me dieron Se trato De poder abrazarlo Poder cuidarlo Poder protegerlo Yo viajo con mis hijos Dios me ha bendecido Cuando esa cristiana Me abraza Que me dice El Señor te ama Me quebró Que no sacó Yo esperaba Un jarro de salsa Yo esperaba Una jantina De mantequilla No Ella sacó una copa Y yo Como que no lo podía creer Mi hijo Es un hijo de Dios Y aquí no somos ricos Somos humildes Pero hay lugar Para ti En el mesón Y sacó una copa Y me dio agua Sacó café En su taza Y me dio café Y yo contento Me voy para el night club Yo no dormía De noche Yo dormía de día Aunque no estuviera Usando droga Tenía ya que dormir de día Porque yo tenía que Ver el sol Cuando me voy Al night club Le digo Hermana Yo quiero decirle algo Fue un martes en la noche Yo quiero que usted Me dé chance Hasta el lunes Porque este fin de semana Es 30 Y yo quiero ver Que consigo Y el novio mío Viene cobrado Si porque usted Hay que hablarlo claro Porque yo me chivateo Hasta yo mismo Yo no me convertí Para ser cristiano Yo me convertí Para ser cristiana Para ser Evangélica Porque yo pensé Que era una mujer Y después que el señor Me fue transformando Y me abrió Los ojos Y me dijo Usted es un hombre Me devolvió Mi identidad Que el diablo Me robó En mi niñez O sea Por eso que yo digo Que hay muchos jóvenes Que dicen No yo nací así Y así yo soy Yo soy así Esto no es así Usted está siendo Influenciado Por un espíritu Que tomó posición De su cuerpo Usted no ve Que los homosexuales Quieren ser más mujeres Que las mujeres Porque son espíritus Ellos no lo van a entender Y yo no contiendo Con ellos Yo no entro en contienda Porque la palabra de Dios No es para contender Tal vez ellos No lo entiendan ahora Porque no son libres Pero después lo van a entender Porque yo mismo Era uno de ellos Que decía Así yo soy una mujer Le estoy hablando Soy un ejemplo Me convertí Para ser cristiana Yo dije Hermana Deme chance Hasta el lunes Porque hoy es martes Era las 11 de la noche Y el novio viene cobrado Deme chance Hasta el lunes Que yo me voy Dice que para mi casa Para una pensión O sea cuando La hermana me dice Está bien No hay problema Vete Yo me voy Cuando llego al nightclub Yo no podía dormir Y de un momento a otro Yo me duelo Y me levanto A las 6 de la mañana Y abro los ojos Y digo Oh Ya amaneció Digo ¿Y qué fue lo que me hizo la sierva? Me mareó Porque yo no podía dormir así Yo tenía que ver pastillas Para dormir Cuando me levanto Escucho una voz Que me dice Ve a la clínica 6 de la mañana Y hazte lo análisis De nuevo Y cuando miré Para la derecha Arriba del gavetero Habían 2 mil pesos nuevecitos En ese tiempo Me dio el bendito calofrío Me dio miedo Cuando me voy corriendo Para la clínica Le digo Doctor Háganme el análisis de nuevo Pero Nicole No háganmelo de nuevo Duré de 7 de la mañana Hasta las 11 Esperándolas Todos los que llegaron atrás Se lo daban su análisis Cuando me dio El análisis mío Me lo dio el doctor Me dijo Yo no sé qué pasó Pero tus pulmones Tus órganos Tu sangre Están en perfecta condición Como lo de un niño Yo me mandé corriendo Porque el silicón Porque el silicón Que me inyectaron No era silicón Era aceite de avión Y el hombre Con el que vivía Muría Yo no me protegí Con él Yo vivía con ese hombre Y él murió del SIDA Y de homosexuales Además que estaban con él También murían de SIDA Y quedé yo Para dar la noticia Como dice la palabra En el libro de Job O sea cuando me mando corriendo Que agarro el papel Me subo la falda Paro un motoconche Me voy corriendo Van de la sierva Y digo Cuando me paro Delante de la casa De la sierva En la noche Oran por mí Y son las 12 del día Le digo Sierva Sierva Dios me sanó Contento Dios me sanó Y ella igualita Así mirándome Yo sierva Y me dijo Alto ahí Tú te estás gozando ahora Pero yo duré la noche entera Sellando tu milagro En el cielo Y estableciéndolo En el infierno Y cuando la hermana me dice Yo quiero orar por ti Me sirvió comida En un plato Y yo le dije Dios mío Esta cristiana es bacana Wow Que cristiana más bacana Yo nunca había visto Una cristiana así Pero cuando yo daba La espalda Y hablaba algo raro Como un guriguris raro Pero era que estaba orando Por mí Yo no entendía nada de eso Cuando la hermana me dice Yo quiero orar por ti Se echó un aceite en la mano Aceite ungido Y me oró por donde yo no tenía Me oró por las barrigas Por las piernas Por los brazos Cuando me voy a nightclub Siento una rasquiña Y una alergia Yo digo Ay montofo garatele evangélica Cuando siento esa rasquiña En el cuerpo entero Hermano Yo me pongo un pantalón largo Y una blusita Para ir a la clínica Por la alergia Cuando saco un pie del nightclub Se me quitó Yo digo Eso es cuestión de las cristianas Esa mujer no es cristiana Esa bruja Me montó un fogarate raro Esa mujer no es cristiana Cuando al otro día Esa noche No me quise prostituir Me acosté temprano Me dio sueño temprano Y digo Esto está raro Y el jueves A las 11 de la mañana Llegaron al nightclub Para mí Los cristianos No entran al nightclub Y esta cristiana Llegó al nightclub Cuando yo voy a salir A decirle Dile que no estoy aquí Estaba la cristiana Allí en la puerta Ella preguntó Y mi hijo Donde está Dicen cual hijo Porque aquí no hay varones Y saltó un hijo No ella anda buscando a Nicole Y le dieron en la primera En la habitación número uno Arriba Y cuando yo voy a salir A decirle que no Estaba la cristiana ahí Y me dice Yo vine a orar por ti Y yo le digo Cuénteme hermana Y yo tengo la toalla Agarraba así Porque yo no quiero Que ella me tumbe Y yo no podía mirar A los ojos Porque caía Y cuando el hermano Oro por mí Me soltó el cabello Oro por mí Hermano cuando se fue La cristiana Se me entró la misma Le dije en la cabeza Y al otro día Viernes Dije que me iba el lunes Y el viernes Salí corriendo Y fui y busqué A mi familia Cuando llego Donde la cristiana Yo hermana Yo vine aquí Porque yo me voy Algo me dice que me vaya Y yo vine aquí Yo fui a buscar 150 pesos Yo le dije Yo vine aquí Para que usted me dé 150 Y dijo que 150 pesos Dios me dijo Que te lo diera Yo te estoy esperando Y ella tenía los 150 pesos En la mano Le dije Usted no es cristiano Usted es una bruja Porque todo lo que yo pienso Es secreto Usted lo sabe Me dijo No lo quiere Y yo no Venga déme los 150 Y yo me voy Cuando me fui Encontré a mi mamá Cuando encuentro a mi mamá Mi mamá se montó Digo con los demonios Y mi mamá me dijo Fue una brujería Que te echaron Yo estoy callado Cuando mi mamá Me lleva donde un brujo Cuando mi mamá Me lleva donde el brujo El brujo dice Que fue un muerto Que me echaron Pero el brujo no sabe Todo lo que yo tengo Que el silicocáncel aquí Que VIH Sida Y que estoy paralítico El brujo dice Que mi mamá dice Que una brujería Y el brujo también Dice el brujo Vamos a llamar el miterio Estoy en el centro de brujería Cuando el brujo Comienza a llamar el miterio Que comienzan a convocar Los demonios Que comienzan a llamar Satanás Le manifestan Los demonios al brujo Cuando el brujo Se montó Los demonios El brujo me dijo Que tú buscas En este lugar Con una voz gruesa Rara Feo Se puso Que buscas En este lugar Se acaba de tener Un encuentro Con el Dios De toda gloria El brujo me votó El centro de brujería Me sacan para afuera Y le dijo a mi mamá El brujo Madán Perdimos al pití Que me habían perdido Mi mamá dice Pues yo no entiendo Yo estoy confundido El brujo dijo No Ale, ale Me votaron Me sacaron Cuando me sacan Yo prendo un cigarrillo Y voy fumando Mi mamá dice Yo no sé qué pasó Pero el brujo dice Que tú tienes un encuentro Con Dios Esto está raro Pero lo que más me impacta De esto Es que cuando voy llegando A mi casa Voy fumando De mi familia Voy fumándome Un cigarrillo Cuando voy fumándome El cigarro Dicen Hay un hombre Que te está buscando Yo digo Pero como que hay un hombre Que me está buscando Y yo como yo robaba Ya no robo Pero yo era más ladrón Que los gatos Cuando yo voy entrando El hombre está de espalda Yo no lo logro ver Pero sigo fumando Cuando yo digo Bueno yo voy a entrar Cualquier cosa Yo le voy a dar un tablazo Cuando yo voy entrando Al lugar Que estoy pendiente Mirando Cuando yo voy entrando A ese lugar Que ese hombre Se puso de pie Que yo dije ¿Quién me busca? Cuando ese hombre Se volteó Ese hombre era mi papá Me dijo Tengo 12 años Que conocí a Jesús De Nazaret Y cambió Cuando mi papá me dice Que Jesús Cambió su vida Y me dice Tengo 12 años Añorando por ti Mi papá se me tira Arriba Me abraza Yo lo empujo Le digo Tú no me amas Tú no me amas ¿Cómo que tú me amas? Y algo me dijo Mátalo Y él me dijo Perdóname Y mi papá me dijo Tal vez tú no me entiendas Pero yo iba A las 2 de la mañana Donde tú te prostituías Y me paraba a la distancia Y decía Escúchame bien Satanás Mira donde está Mi pastor pastoreando Mira donde está Mi profeta Mi papá comenzó A declarar Las cosas Que no son Como si fuesen Y la gente le decía Vimos al hijo tuyo Hablando claro Al pájaro Mi papá decía No usted se equivocó Usted vieron al pastor Usted vieron al profeta De Dios Usted vieron al hombre De Dios Mi papá estaba declarando Y hoy en día Mi papá es mi intercesor Mi mamá Bruja Satanista O sea después Que mi papá me gana A mí para que Yo me gano a mi mamá Después de mi mamá Ser satanista Hoy es una profeta De Dios Ahora yo soy El pastor De la familia Ven el proceso Donde me voy Y entro a la iglesia O sea pero conmigo No fue fácil Entrar a la iglesia Porque yo entro A la iglesia A ver tío de mujer Los cristianos Están turbados Entro a la iglesia Porque yo creo Que soy una mujer Hasta un día Que llegó su presencia Hasta un día Que llegó la presencia De Dios Y lo que más me impactó Es que mi papá Sin importar Que yo estaba Vestido de mujer Me dijo Recoge Que tú estabas Para mi casa Y mi papá Me ayudó Se hizo cargo De mí Al conjunto De dos tías Mías Natividad Santana Y Y otra tía mía Esas mujeres Me escogieron Mis sobrinos Comenzaron a trabajar Conmigo Ahí Yo voy a un retiro A la iglesia Pero yo creo Que soy una mujer Y yo estoy fumando Encondido Del patol Porque la tía Me dijo Bueno Si tú te fumabas Tres, cuatro, cinco, seis Siete cajetillas Cigarras Fúmate dos Uno en la mañana Y uno en la noche Bendigo a Dios Por mi tía Y un día salgo De la iglesia Y me estoy fumando Un cigarro Encondido Y yo Miré para todos los lados Y escuché Como que esos ojos De arriba Me estaban mirando Digo Pero El patol No me está mirando Ni mi mamá tampoco Nadie me está mirando Ni mi tía Pero Dios me está mirando No fumo más Dejé el cigarro Pero lo importante Del caso Que un día Voy a un retiro Y yo estoy Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Y cuando cayó La presencia de Dios Cuando el Dios cayó Que comencé Que ese fuego Me quemó Del Espíritu Santo Porque Él es La bella persona De la Trinidad Cuando yo me paro De ahí del suelo Yo digo ¿Qué hice con mi cuerpo? Me habían quitado Como unas vendas De los ojos Me di vestido de mujer Yo le dije a mi papá Quiero ropa de hombre Yo mismo la pedí Quiero ropa de hombre Me buscaron ropa de hombre Después Cuando me llevan Al hospital El doctor me chequea El doctor me dice Tú no tienes cáncer Me operaron al mes Cuando voy a hacerme La prueba de VIH Y me dice Tú no tienes SIDA Dios me sanó Y después de ahí Yo dije yo Porque yo me convertí Hasta que me sanara Y que para después Que me sanara Volver a los ojos Claro Porque yo estaba enfermo Ya yo tenía un problema Que nadie se iba a hacer Cargo de mí Y después que estoy ahí Que el Señor Hace la obra Entonces ahí Yo comienzo a amar al Señor Y tengo un encuentro Con Dios Porque al principio Yo fui a la iglesia Por el hermano Y todo Por mi necesidad Pero yo vine a tener Un encuentro con Dios Cuando Él Me liberta En la iglesia Ahí yo comienzo A amar a Dios Y ahí los hermanos No se me querían pegar Los hermanos En la iglesia Sí, estaban muchos Yo lo entiendo Porque imagínate Yo quería estar con los hombres Y yo estaba cansado Del comadreo Y yo nada más Estaba con la anciana Y yo le dije un día Al líder de jóvenes Pero yo quiero estar con los varones O sea, no querían Acercarse a mí Por mi condición Claro Porque Me veían vestido de mujer Concerno de mujer Pero yo un día Dije no Yo tengo que estar aquí En la sociedad de los jóvenes Yo tengo que estar aquí Y Dios comenzó a trabajarme Y ahí comencé A recibir liberación Comencé el proceso Hasta quien soy Dios me dio mi esposa Me dio mis hijos Tengo varias iglesias Estamos caminando El mundo Predicando Hablando de la grandeza De Dios Y Dios sana Dios es real Para Dios No hay nada imposible Dios libera El que viene a él Él no le echa afuera Dios no es chismoso Para ponerse de que Critica a sus hijos No Dios no pierde tiempo Dios no pierde su tiempo En eso Él está en su trono Porque hay mucha gente Y este mensaje Le quiero mandar un mensaje A los pastores Los pastores Tienen que estar listos Para la generación Que viene para las iglesias Porque la Biblia Que dice Que en los postreros días Derramaré mi espíritu Sobre toda carne El Espíritu Santo Dice la Biblia Que va a añadir a la iglesia A los que han de ser salvados Hay muchos homosexuales Que están en la discoteca Que son de salvación Hay muchas prostitutas Hay muchas lesbianas Hay mucha gente Que nacieron Que nacieron Y no hacen nada Y no son cristianos Y se van a salvar O sea Jesucristo Está llamando a sus hijos Y yo estoy aquí En calidad De poder hablar De su grandeza Y decirle a aquellos Que se creen Que son muy santos Que se creen Que ya tienen a Dios Agarrado por la mano Eso no es así Porque Dios Es el que Va a salvar a su gente En la iglesia Que yo soy pastor A veces me preguntan Me dicen Pastor Pero ¿y por qué usted Acepta que somos homosexuales Entra con la barriga afuera? Pero para que tenga El punto En el punto Allá abajo En la iglesia Que ahí no le van a dar un tiro Porque yo no los puedo cambiar El que cambia Es el Espíritu Santo Totalmente Eso sí El que está sano No necesita cura Pastor Que no Han entrado a la iglesia Y cuando cae la candela Están las pelucas Volando en mi iglesia Yo recojo en esa peluca Se metió Dios Porque Dios Ama la liberación De los hijos Usted permite que Dios Sea que trate con ellos Es que yo no puedo Mandar a nadie Para el infierno Porque a mí no me mandó Él Claro Porque hay gente Bueno yo soy un predicador Que yo predico la palabra Porque la palabra Es que hace efecto Lo que la palabra no cambia No lo cambia a nadie Si el único que puede cambiar Al ser humano Se llama Jesucristo Porque hay pastores Y cristianos Que quieren jugar a ser Dios Pastor Juzgando ellos a las personas Porque lo que usted dice Me parece excelente Usted le permite a las personas Entrar tal y como van Como son Y que Dios sea quien los cambie Mira en la iglesia de nosotros Yo Porque que paso conmigo Yo tengo que hablar Lo que yo viví Claro Su ejemplo es el nuevo ejemplo Yo tenía una iglesia Vestido de mujer Pasé cristiana Y cuando estaba ahí adentro Dios se me reveló O sea Fue un proceso difícil Fue un proceso difícil Yo A los ocho meses De cristiano Yo usaba ropa interior De mujer ¿Por qué? Porque no era porque Quería poner Mira es que no tenía Y hay gente Que llegan a la iglesia No tienen ropa O sea Hay muchos que vienen De homosexualismo De prostitución Y su fuente de vida De buscarse la fácil Se vienen a la iglesia Aquí no se pueden Prostituir No pueden salir a hacer Cosas que hacían antes Y aquí están En una vida nueva Están en un tiempo De formación La Biblia dice Que el fuerte Ayuda al débil O sea Cuando llegan a mi iglesia Yo le doy un tiempo Si en ese tiempo No quieren cambiar O no de un cambio Ya yo le digo Varón Hay que pasarte el rolo Hay que pasarte el abejón Hay que recortarte Pero usted le permite Que vaya Pero hay mucha gente Que no lo hace ¿Por qué? Bueno Porque Tal vez Dios no le ha salido Al encuentro En esa área Porque La Biblia dice Que muchos serán Los llamados Pero pocos Serán los escogidos Porque no es lo mismo Ni es igual Tener una iglesia Llena de funcionarios Millonarios Que tener una iglesia De gente con problemas Porque eso no tiene nada que dar Pero yo repito El que está sano No tiene necesidad No necesita la cura Entonces Se supone Que Dios No ama Al pecado Pero si A los pecadores Porque su intención Es alejarlos Del pecado Entonces Repito la pregunta Se supone Que la labor Debe ser Encaminada A las personas Que si lo necesitan Si porque Hay gente Que tiene un llamado Diferente Hay uno que tiene Un llamado Más profundo De misericordia Que otro Al menos yo me meto En la discoteca Yo soy un pastor Que me meto En la discoteca Yo me pongo Una gorra Yo me pongo Un gin Yo tengo un grupo De locos Que me caen atrás Compro un jugo De tamarindo Lo echo En un vasofón Y me meto En mi discoteca Claro Yo me metí En la discoteca Claro que si Y están en las redes Están ahí Con un vasofón Con un jugo De tamarindo Para mezclarse Y me acerco Del DJ Y le digo Suelta el micrófono Vengo de parte de Dios Para que no te mate Ahora mismo Claro Búscalo en las redes Usted hace eso Oye Cuando Dios me manda Porque si Dios no me manda Yo no voy ahí Y yo una vez Entré en una discoteca Que Dios me mandó Y el equipo mío entró Y cuando nos ubicamos adentro Que tomamos el territorio Yo me le pegué al DJ Al DJ Y le dije Dame el micrófono Vengo de parte de Dios ¿Qué usted busca aquí? Silencio Venía el dueño Le dije No te muevas Y le quité el micrófono Y cuando dije Gloria a Dios Todo el mundo se empantó Y comencé a predicar Dije Soy pastor Vengo de parte de Dios Cinco minutos Y cuando me prendí ahí Que solté el micrófono El mismo dueño Dijo Siga predicando Que aquí le manda mucho al diablo Se convirtió en una iglesia Toda esta noche ¿Por qué? Porque la gente Tiene necesidad de Dios La gente está cansada De que lo acusen La gente está cansada De que lo estén condenando La gente necesita Un refrigerio de misericordia Necesitan a Dios Tú no ves que la mayoría De la gente dice Si Dios quiere Si es la voluntad de Dios Hay gente que son Los brujos más grandes Hay un brujo Que yo me reservo el nombre Que ese brujo Cuando lo trabajo Él tiene muchos clientes Cuando lo trabajo No le funciona Él me llama a mí Pastor le hice un trabajo A un cliente Pero como que no funciona Ore por él Y yo le digo No pues tú relajo Y yo oro Porque ese es mi trabajo Él me dice Pastor Que cuando usted ora Se siente algo poderoso Mándemele un adiós Un hombre tal, tal y tal Por esto y esto Y yo oro Porque un día Él va a testificar eso Pero si yo lo aborrez Con lo mando para el infierno Se llena de odio Contra Dios No contra mí Contra Dios Esto es evangélico De qué Y maldicen el evangelio Por uno Pagamos todito Sí Jesucristo Mañana Él va a decir Wow Verdaderamente que tú Eras cristiano Cuando él tenga un encuentro Con Dios Porque mira como yo te decía ¿Por qué? Porque son la humanidad Cristo murió Por la humanidad Cristo murió Por lo que necesitan Porque está bien Si yo me pongo A menospreciar La gente que Dios ama En vano murió Cristo Cristo no me cambió Para que yo esté Con los pastores Ministros grandes Y viviendo buena vida Y los que están allá abajo Los pequeñitos Y lo grande del caso Es que hoy en día Los que eran mis amigos Que bailaban en tubo Yo soy su padre espiritual Se han convertido Vestidos de mujer Y hoy en día Son pastores Son evangelistas Una vez cuando Dios Me llamó al ministerio Transformado Porque yo acabo De hacer un evento Ahí en el palacio Ahí en el parque del este Donde habían Casi 10 mil personas El año pasado Le hicimos la media naranja Llegaron 35 mil Que había más gente Afuera que adentro ¿Por qué? Porque Dios anda buscando Que le busquemos su gente Las almas necesitan de Dios ¿Por qué yo hablo más De homosexualismo? Porque yo salí de ahí Claro O sea yo de ahí salí Te puedo hablar Porque yo no te puedo hablar Yo no te puedo hablar De que de droga Te puedo hablar Porque lo vi Pero yo te hablo De lo que yo viví Yo puedo hablar de esto Yo fui sanado de esto Yo no te puedo hablar De que de banda De tiroteo Porque yo nunca tiro tiro Porque yo no fui delincuente Yo lo que fui homosexual Es endemoniado Si usted puede hablar De lo que yo viví Si tú sabes Los homosexuales Y figuras públicas Que me llaman Me dicen Julio César Ahora por mí Mucho Porque ellos entienden Que la vuelta es Dios Dios aquí es la vuelta No hay para donde correr Tú puedes tener fama Tú puedes tener lo que tú tengas Y Cristo es el único Que puede ayudarte Pastor ¿Usted cree que Los homosexuales Son felices? No ¿Por qué? Ellos pasan ratos Pero no son felices Porque están cautivos ¿Quién que está cautivo Es feliz? Es una vida de apariencia Que viven Es una vida de pantalla Yo la vivía Yo fui libre de eso Me gozaba Bailaba en el tubo Y contento aquí Y ni culpa aquí Ni culpa ahí Y cuando llegaba A mi habitación Decía Esto no es vida Ayúdame Dios Y muchos homosexuales Que me están escuchando Ahí saben Que lo que nos dicen De verdad Aunque se revolten conmigo Yo lo amo Como quiera Y estoy orando por ustedes Pero ustedes saben Que ustedes no son felices O sea Hay muchos que me dicen No es homosexual todavía Yo he temblado Pero no he pecado Porque la Biblia dice Resistir al diablo Y de vosotros irás O sea El único que es capaz De ayudar al hombre Se llama Jesús Si tú resistes Él está ahí para ayudarte Pero si yo me había llevado De la carne ¿Quién? Yo he temblado Y el diablo Me ha puesto los hombres Con los que yo vivía Y se la metió El diablo Y le digo Barón repéteme Oye Es un siervo de Dios Claro La de mí Yo he tenido guerra Y lucha Pero no le fallaba a Dios ¿Tú sabes por qué? Porque no tiene precio Lo que Dios hizo conmigo Yo tenía que estar 20 años muerto ya Con la enfermedad Y yo me sano ¿Cómo voy a ser ingrato Y le voy a pagar mal A aquel que tanto me amó? Aquel que tuvo misericordia A mí Hoy tengo una familia El silicón que me inyecté Se me fue a los testículos Y yo no podía tener hijo No podía tener hijo Bajo ninguna circunstancia Iba para Cuba Cámbiame de seso Vamos Chámelos Se llegó Cristo Me cambió Y en medio Con donde el doctor Dijo que yo no podía Tener hijo En los exámenes Dios levantó un profeta Y le dijo a ese profeta Te doy hijo Se metió una candela Y ahí está la esposa Tengo dos hijos Dos hijos varón Y el mes que viene Nace Nazaret Alaba Que se cuide ella Que estoy prendido Wow Eso es lo que hace Dios Porque Dios completa Los testimonios Y eso es un sello De mi transformación Mi familia Usted sabe que en el debate Que hicimos aquí Hablando de este tema Decían En algunos de los planteamientos Que Mucha gente Entiende Que es posible Dejar de ser homosexual Por decisión Pero que el impulso Sigue estando presente Yo quiero que usted Me hable de su experiencia Los espíritus La Biblia dice Que los espíritus Que salieron de tu cuerpo Se levantan de tiempo en tiempo Si la casa está fundamentada Sobre la roca Ellos se van Y andan por lugares secos Buscando un cuerpo Los espíritus Que salieron de mi cuerpo Los espíritus de Nicole Siempre van a querer Volver a este cuerpo Pero yo estoy blindado Por el Espíritu Santo Si me descuido Del ayuno La oración La lectura La busca de la palabra Si se aleja de Dios Claro voy a volver atrás Porque Si yo me descuido de Dios Yo no voy a hacer Un tigre Un papi champú No yo voy a volver a hacer Nicole Porque de ahí Fue que yo salí Si Dios cambia Y liberta La homosexualidad Dios la cambia Yo soy testigo de eso De que Dios cambia Dios me dio Una mujer rubia Varón de poder Una mujer De Dios Una sielva del Señor La mayoría Está bien Si ponemos dos hombres En una isla Y nos vamos Y ponemos dos Un hombre y una mujer En otra isla Y nos vamos A donde están los dos hombres Llegamos mil años después Que va a haber Tiene miedo Vladimir Suelta la palabra Si donde están dos hombres Dos hombres Mil años después Volvemos Que va a haber Nada Que va a haber Hueso Claro Nada Pero si vamos A donde hay un hombre Y una mujer Que va a haber No no vida Descendencia Claro Lo único La decisión mejor Que tuvo la madre De un joven Que es homosexual Fue tener relación Con su papá Para poder tener Descendencia O sea La mayoría De esos jóvenes Que están en la calle A mí me atacan Pero yo no les respondo Porque yo sé Que ellos están en tiniebla O sea La tiniebla Nunca va a prevalecer Contra la luz Vamos a la isla Donde dejamos Hombre y mujer Hay descendencia Que es lo que Satanás quiere Destruir el diseño Original de Dios Satanás quiere Destruir el diseño ¿Cómo yo le voy a enseñar A mi hijo Que eso es normal Si cuando mi hijo Hace cualquier cosa Yo le meto una pena Cuando hace algo indebido Pero si él ve Dos hombres besándose Yo le voy a decir Que eso es normal No, eso no es normal O sea Yo estoy aquí Para pelear por la generación Por nuestras generaciones Ningún padre Quiere que su hijo Sea homosexual O sea Yo vuelvo y repito Yo no estoy aquí Discriminando a esa persona Yo los amo Oro por ellos Pero no están bien Si se mueren Se van para el infierno Y nadie se quiere Para el infierno Todo el mundo dice Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios No Tú eres hijo de Dios Y me había gustado Venir a una entrevista Con uno de ellos No, pero vamos a arreglar Claro No, viene Viene La segunda parte Yo creo que es importante Hablar de estos temas Claro Porque es que estamos Confrontando Nuestra generación Nuestros hijos Están en juego Porque como yo Le voy a decir a Nazaret Que decida ella Si quiere ser hembra O si quiere ser varón Si ella es una niña Ella nació Con una parte de mujer Yo tengo que intruirla Y enseñarla O sea Dios Tú no sabes cuánto Homosexuales me llaman A mí Me dicen Julio César Yo estoy en esta vida Pero yo sé que esto no está bien Yo estoy cansado Se lo reconocen Pero es que ellos están claros Ellos están claros Y el que no lo reconoce Lo reconoce en el secreto Se lo dice a Dios Dice Ayúdame Porque Dios cambia Y con esto quiero cerrar Quiero Orar Por ello No solamente por Por los homosexuales Por muchos padres Que ahora mismo están sufriendo Porque sus hijos están envueltos En la droga Sus hijos están envueltos En el robo En el atraco En cuantas cosas Jesucristo es real Jesucristo cambia Jesucristo liberta Para Dios no hay nada imposible ¿Tiene algo más que preguntar? No, no Yo quiero agradecerle Pero lo voy a dejar orar Y luego entonces Quiero cerrar con el agradecimiento Y mi reconocimiento Por el trabajo que hace Ok Yo quiero hablar contigo Que está ahí Que me está mirando Jesús te ama Ese Dios Que permitió que yo pasara Por esa travesía Por el valle De la sombra de muerte Y cambió mi historia Y hoy me tiene Soplando vida Al que no tiene vida O sea Jesús te ama Yo no estoy aquí Para que me veas Como que yo soy Alguien que quiero Opacarte Como alguien que quiere Como avergonzarte No Eso no es mi función Mi asignación aquí Es darte Del soplo de Dios Decirte que Por más que te sientas solo Por más que te sientas Que Dios se olvidó de ti Por más que sientas Que todos te dejaron Hay uno que nunca te va a dejar Hay uno que está dispuesto A sacarte De lo más profundo Del calabozo Y ponerte Y traerte Absoluta Admirable Jesucristo El Pablo Le dice a Timoteo Por lo cual Te aconsejo Que avive el fuego Del don de Dios Que está en ti Por la imposición De mis manos Nosotros estamos aquí Como atalaya Peleando por tu vida Peleando por tu salvación Padre en el nombre De Jesús Yo oro en esta hora Por el que está viendo Este video Porque te voy a decir algo Hay mucha gente Que está viendo este video Que no solo son homosexuales Hay mucha gente Que están ahí Que tienen espíritu De depresión Rebasuta La majanda Hay gente Que están a punto De quitarse la vida Y están viendo este video Gente que el diablo Le dijo Quítate la vida Este video No te apareció Por aparecerte Este video Apareció Para que vea La bondad Y la benignidad De Dios De que Dios Es un Dios Tan poderoso Que está dispuesto A cambiar tu historia Es que no es necesario Y no que yo no quiero Ser cristiano Tú no quieres ser cristiano No importa Pero no te quita la vida Porque la vida Te la dio Dios Pastores Que yo no quiero ser Evangelista También no ser Evangelico Pero dile a él Que te cambie Que te guíe Porque yo me convertí Con una mentalidad Y al final Me encaminaron Al camino correcto Yo me convertí Para ser cristiano Habla de mí Para comprar mi falda larga Yo dije Me voy a comprar Mi falda larga Me voy a poner Y me voy a buscar Un siervo cristiano Oye La mentalidad De clavitud Que yo tenía Yo me metí A la iglesia Pensando una cosa Y después que estaba En el camino Me abrieron los ojos Jesucristo te ama Murió por ti En la cruz del Calvario A él no le importa Cuanto tú haigas pecado A él lo que le importa Que tú tienes una vida Que salvar Tiene una alma Gloria a Dios Y si está aquí En la capital En Santo Domingo Y no tienes Donde congregarte Tiene una iglesia En la Máximo Gómez Una iglesia Donde no te vamos a juzgar Una iglesia Donde te vamos a entender No te vamos a apoyar Pecado Pero si te vamos a ayudar ¿Por qué? Porque Dios Ama Al pecador Pero aborrece El pecado Y Dios Y mira te voy a decir algo Yo no Yo no Yo no he pensado Haberlo alcanzado todo Yo estoy en las ruedas Estoy en las manos Del alfarero Dios me cambia aquí Después que termina aquí Me mete aquí Dice no hay que meterlo De nuevo para el alfarero Vamos a romperlo por aquí Vamos a romperlo por allá Pero yo me siento feliz ¿Por qué? Porque él es mi alfarero Yo Como me preguntaste ahorita Es verdad Que cuando alguien es cristiano No siente Los reflejos llegan Porque el objetivo de Satanás Es desenfocarme De mi asignación Sacarme de donde Dios me puso Yo tengo algo Que yo No doy No doy consejería solo Si llega un homosexual A mi oficina O alguien que quiere consejería Yo digo Tiene que estar Mi asistente pastora O mi esposa ahí Vamos a hablar No que yo quiero hablar Con usted solo No el diablo me odia Y Satanás me puede hacer un lío Si La Biblia dice Que uno no puede jugar Con candela Porque al final No vamos a quemar O sea no se deja atentar No que yo no puedo Yo he tenido que salir corriendo Le conté ahorita Que hay hombres Que el diablo lo ha usado Que vivían conmigo Y me han llamado Me han dicho Yo le predico Le digo Ve a la iglesia Yo voy si es contigo Yo digo Aquí está el diablo ya Y que yo hago Barón yo no puedo hablar contigo Ve a una iglesia A la mía no Ve a la iglesia Que tú quieras otra Porque yo veo que el hombre Te es malicia Te es demoniado O sea yo le predico Y le abro la palabra Pero no me quedo Como hay gente Que ya Dios me sanó De la droga Yo voy para Andalos Drogaditas a predicarle Ellos están hueliendo ahí Y tú estás ahí que predicando Hermano Dele la palabra Y salga corriendo Cuando ven a ver Tú te vas a terminar Dándose el trecantazo O sea no Que yo voy a predicarle A mis hermanos Amigos bebedores No predíquen Y váyase Porque con la carne No se juega Nuestra lucha No es contra sangre Ni carne Es contra principado Y yo te bendigo En el nombre de Jesús Y bendigo a todos Los que están ahí Acércate al Señor A todos los que están Viendo esta entrevista Busca del Señor Busca a Cristo Cristo te ama Hoy en día Dios me ha llevado A diferentes países Me ha bendecido Con familia Con hijos Pero porque Fue porque yo me puse A la disposición De que Él me cambiara Dios no pierde su tiempo Con gente Que no quieren cambiar Si alguien dice Dios mío Cámbiame Ahí están los ángeles Dispuestos a cambiarlo Señor todo Y gracias por invitarme Y estamos A la disposición Cuando tú quieras Para mí es una honra Hablar de Dios De aquel que me limpió De aquel que me salvó De aquel que me transformó Que me quitó Toda la pluma No fue fácil La gente ve al Julio César Ahora Pero cuando yo estaba A punto de morirme Cuando me apuñaleaban Que me dejaban por muerte Los ríos Cuando iba para Haití A venderle mi alma al diablo Me acuerdo una vez Que un hombre Me montó En un vehículo Y cuando llegué Al lugar Habían como doce Y me violaron Entre todos Y uno decía Pártelo Más hasta Darle un tiro en la cabeza Y yo lloraba O sea No me maten No me maten Y así todo Agolpeado Como me dejaron Yo me fui a una esquina A llorar Le dije Dios te es misericordia De mí O sea Si hay muchos Que están ahí Cuando le pasan Los problemas Que nadie sabe Le están diciendo Dios te es misericordia De mí Y Dios no se olvida de eso Porque todo lo que yo pasé Dios me lo trae a la memoria Hoy para que Él dé cada día Más gracia Y cada día Me rinda más a Él Amén Porque Dios es fiel Así es Y Él es real Y aquí la vuelta es Dios La vuelta es Dios Dios se la vuelta Que bueno pastor De verdad que yo quiero Reconocer el trabajo que hace Y yo he visto en sus redes No desde ahora Sino desde hace mucho tiempo El trabajo tan maravilloso Que hace Que bueno que use su historia Su testimonio Para impactar positivamente La vida de muchas otras personas Que necesitan La palabra de Dios Como usted dice Dios es la vuelta Y ojalá que todo el mundo Se volque Hacia Dios Yo pienso que este mundo Más que nunca En este momento Necesita Mucho De Dios Así que yo le reconozco a usted El trabajo maravilloso que hace Y claro que si Lo volveremos a invitar Porque tenemos muchos temas De que hablar aquí Que debatir Que compartir con la gente Porque yo siento Que este tipo de cosas Hay que seguirlas conversando Yo pienso que Conquistar a la gente Desde el amor Da mucho más resultado Que hacerlo desde el odio Y la recriminación No es que Yo una vez Me comenzaron a predicar Y me metí en una presión Tan grande Yo lo que quería era matarlo Pero esta es cristiana Ve Las dos diferencias Una es cristiana Me predica bajo presión Bajo maldición Que te va para el infierno Pero hay una que me dice Recibo un abrazo Desde el amor Cuando esa mujer me dijo Cristo te ama Y me abrazó Era como el mismo Dios Que me estaba abrazando Y yo lloré ese día Como con jipío En los brazos de esa señora Y yo bendigo Donde quiera que esté Mi madre espiritual Ana Flavia Muñoz Que es una mujer Que ama las almas Que no le importa el problema Que no le importa nada Ella bendice las vidas Hoy en día Le puedo agradecer a Dios Y a esa mujer Que Dios la usó Para que hoy yo estuviera aquí Eso es lo que hace Dios El Señor no quiere Que ninguno pereca Sino que todos procedan Al arrepentimiento Y hay mucha gente Que no son cristianos Pero aman a Dios Y yo le voy a decir A cualquier que sabe Quién se va a salvar Quién se va a perder Dios es el que tiene el control Así que Quiero mandarle un mensaje A esos padres Que tal vez están pasando Por una situación Con uno de tus hijos No lo presiones No lo voten No lo condenen Si tú me necesitas Si tú me das el permiso Puedo dar mis redes Claro que sí Y van a aparecer Durante toda la entrevista También El Señor me puede seguir Por Instagram Julio César Santana 16 Pastor Julio César Santana 16 por Instagram Y por Facebook Julio César Santana Y por YouTube Julio César Santana Por ahí usted me escribe Que yo Cuando saco un tiempo Contesto los mensajes También hay muchas personas Que dirán Bueno Mi hijo está teniendo Esas luchas Mi hija está teniendo Esas luchas Dios me ha dado La sabiduría Para poder ayudar ¿Por qué? Porque tal vez Mucha gente no sabe Y lo atacan Y lo presionan Pero yo he ido A otros países Por esos casos Madres que me dicen Yo no tengo problema Yo compro mi vuelo Yo llego allá dos días Y vuelvo para atrás Porque ese es mi trabajo Dios me llamó para esto ¿Cómo yo me voy a quedar Callado Y no voy a dar Por gracia Lo que por gracia Ha recibido Sí Muchos A mí me dieron Una ocasión ¿Y qué tú vas a hacer Cuando a tus hijos Le digan En la escuela Que su papá era homosexual? No, es que ellos No se lo van a decir Se lo voy a decir yo Usted mismo, claro Ellos no se lo van a decir En la escuela Ya yo a mi hijo Le voy enseñando fotos Miren, este era su papá Al de cuatro años Y Dios lo cambió Y al de un año No entiende mucho Pero ya yo Yo lo pongo mi prédica Para que ellos vean Qué es su papá Y lo que su papá Y de dónde Dios Sacó a su papá O sea, para mí No es una deshonra Es un testimonio Así es Que mis hijos puedan ver Que Dios sacó a su papá De ahí Y el mejor legado Que yo le pueda dar A mis hijos Es que sepan Que su papá un día Estuvo a punto de morir Y la misericordia De Dios lo cambió Amén Así es Durante toda la entrevista Ha aparecido la cuenta De Instagram Del Pastor Así que vayan a seguirlo Y también escríbanle Por DM Que él ha dicho Que estará presto Para contestar sus mensajes Me imagino que mucha gente Le escribe Así que tengan paciencia Pastor Muchas gracias De verdad que sí Gracias Señor Señores a ustedes Como siempre Decirles que son parte Fundamental de este proyecto Escúchenme bien Ayúdenme a continuar Promoviendo lo mejor De la República Dominicana No olviden suscribirse A este canal Si todavía no lo han hecho Y activen las notificaciones Para que siempre Estén ahí En primera fila Disfrutando Del mejor contenido No olviden Que yo soy Vladimir Jaques Esto es Más allá de las redes Y nos vemos En un próximo video Más allá de las redes